Hola que tal como estan? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Susana y hoy voy a estar haciendo una vela de gelatina con rompope. Bueno espero se queden hasta el final del video y si les gusta no se les olvide suscribirse, darle un like y tocar la campanita. Y estos son los materiales que voy a estar utilizando para hacer esta vela. Voy a estar trabajando con esta copa. Voy a trabajar con la esencia, el pavilo, una pegatina y este recipiente que es de vidrio. Voy a trabajar con gel wax. Tengo media libra solamente de gel, una libra de soya y parafina. Voy a agregar la 1.6 onzas de esencia. Le agregué la esencia a la soya que es 70% soya y 30% parafina. Y voy a estar usando el color naranja. Voy a vertir aquí el gel. Solamente es para ponerle color. Y voy a agregar el color naranja. Voy a esperar a que enfríe aquí por completo. Ahora voy a poner el pavilo. Bueno, aquí ya es ya enfrío. Como ven, la voy a despegar. Ya enfrío por completo. Y voy a estar trozando con estas tijeras. Voy a estar haciendo cuadritos. Voy a hacer cuadritos. ¡Toda! ¡No! 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 bueno ya que tenemos los cuadritos vamos a empezar a ponerlos los vamos a acomodar a que queden aquí voy a vertir ahorita la cera 56 grados la voy a poner esta es la soya y parafina y vamos a seguir colocando los cuadritos y 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 ahora solamente voy a cortar el pábido y y aquí tenemos nuestra vela y 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